Buenos días, compañeros, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la quinta sesión de comisiones de inicia de gobierno digital y promoción de la ciudad, siendo las 11,9 minutos del día 7 de abril del 2022. Para dar continuidad a la presente sesión, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al secretario técnico que dé lectura al mismo. Como nuestro guía regidora, por hacer la lectura del orden del día se somete a consideración. En el número 1, lista de asistencia y declaración del pódromo legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura de la minuta de la quinta sesión ordinaria de la Comisión del Gobierno Digital y Comisión de la Ciudad. 4, asuntos informados a la comisión. 5, asuntos varios. Y 6, clausura de la sesión. Bien, muchas gracias secretario. Se pregunta si se aprueba. De ser así, por favor, manifestar levantando su mano. Gracias. Le informo a la regidora que se aprueba por mayoría. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 1, que es la lista de asistencia. Misma que ya se le permitió para su firma, por lo que solicito al secretario técnico, tome nota, por favor, y nombre listo. Regidora, presidenta, Rosalía Pizarra Cervantes. Presente. Regidora vocal, Karen Biseña, Laura González. Presente. Regidora vocal, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora vocal, Manuel Linaje de los Santos. Se está llegando, va llegando. Presente. Presente. Muy bien. ¿Cómo regidora, presidente, que se encuentra en la totalidad de los regidores integrantes de esta comisión? Presente. Muy bien. Bien, en términos en el dispuesto del artículo 19 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos al regalo. Respecto al segundo punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, este ya fue agotado. Por esta razón, pasamos al número 3, que consiste en la lectura de la minuta de la quinta sesión ordinaria. Aquí es sexta, ¿no? Es la sexta sesión. No, ¿verdad quién? Ah, sí, vamos a ver. De la minuta de la quinta sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el día 28 de febrero del 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta. Toda vez que dicho documento les fue enviado aquí al correo electrónico, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, no sé si tengan alguna observación. No. Para darle formalidad, si tienen, bueno, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma, sirvanse a manifestarlo y levantarlo a su mano. Aprobado por Manuel. No. Pasamos al punto número 4, que consiste en asuntos donados a la comisión. Todavía no hemos sido sacados para hacer la revisión de los dos puntos que tenemos pendientes. Supongo que va a ser hasta que pase, seguramente, a la presión. Estos todavía están pendientes. No sé si hay algún comentario al respecto. Respecto al punto número 5, que consiste en los asuntos varios, no sé si tengan algún asunto vario o tengo que tratar, pues, para la comisión. Bueno, yo sí. Sí. No, 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 no. Primero, preguntar si tienes la información acerca de la digitalización de todo el archivo municipal. ¿Quién es el archivo de toda la digitalización del archivo? Si es que ya está digitalizado todo el archivo y todo lo que es las direcciones del ayuntamiento. Creo que apenas iba a pasar. Yo sí subiendo una propuesta al respecto, pero no se tiene todavía. De todas maneras, me lo llevo para preguntarlo. Sí, porque tengo una persona por ahí que me dice que él nos podría proporcionar el servicio de digitalizar. Ellos se dedican a eso. Están digitalizando Querétaro, Monterrey y algunas ciudades grandes. Y están, pues, llevando a cabo toda la digitalización para que quede ya como marca la ley. Muy bien. Pues, para ver. Sí. Sí, este, me lo quedo a la tarea para preguntar en qué está este tema de la digitalización. Porque hasta donde yo me quedé, sí habían contratado a una empresa, no pasaba la administración. Y, pues, nada más se encargaron de digitalizar lo que era el archivo municipal, pero no las direcciones. Entonces, habrá que ver cómo, en qué está ahorita, ¿verdad? En qué está ahorita. Muy bien. Pasamos al punto número 6 del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de la fecha de la próxima sesión. Se dejaría pendiente la fecha en previa convocatoria, que se les hará llegar por escrito en su momento. Y, pues, bueno, agradecerles, siendo las 11 con 14 minutos del día 7 de abril del año 2022, será por concluida la quinta sesión de la Comisión Euridicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Y agradecerles su asistencia y, pues, esperamos ya a nuestros días. Gracias a todos los días.